Y ahora, bienvenidos a... ¡Esto es para ti! ¡Vamos a bailar señores! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Se llama! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Se te vas! ¡Te vas! ¡Jodelo! ¡Te quedas conmigo! ¡El ángel del amor! ¡Vas a bailar! ¡El tema se llama! ¡Tú! ¡La más hermosa! ¡Ay, amor! ¡Es Sancador! ¡Vamos a bailar con Miguel Depos! ¡La música que nos dice! ¡Suéltala, papá! ¡Venle como la marihuana! ¡Venle como la coca! ¡Venle como la sangre! ¡Que me brotan perros en la 25! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Eso es un chanado! ¡Eso es un chanado! ¡Es un chanado y todos los que me hicieron falta! ¡Los cholos! ¡Cholos! ¡Cholos del Procresed! ¡Uno seis siete! ¡El famoso Ringer! Eres mi cielo, mi vida, mi experiencia Vamos a venerse a llamar Tú la más hermosa Ya lo digo, lo confirmo, Vegata A los angelitos De la 1-11 Siempre se le receta El Bola Cruz, el Arbendillo Urra, Lu, Kipi, Paz Ese es mi despiri El Mario Bros Ese trot Todo el Grata-Bodriquén En el micrófono Mix DJ Carlos Méndez ¿Cómo dices? Con la voz de huevos ese Ladre perrosa Que llegó papá Es carico a toda la flota Perrotes en la veinticinco La familia mexicana a sus mandotes Siempre con quien ladre perro Ladre perrosa Ahora Eres la mujer más hermosa Vamos a ver, dice Mi fortuna es tener Sacra mexicana No se meta con nosotros O se los carga la que De esos bares angelitos Conoce la 1-11 A 12 a 12 llegada Es el minifiri El drums, cruz, el bola El arme El arme Venga para el niño Pulga Llega mi pipa Luqui Mario Bros Chore papi Los amor El deseo Son las buenas ganas De Rival Patapas de la 16 Donde quiera vamos a representar El gato pirul Mariguas Chandy Gran familia mexicana Tu, 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 tu La más hermosa Se baila brincando Engalado Saltando y gozando Siempre con quien Fantasía La vida Un saludo para todos Mi batallón La gran familia mexicana Ya llegaron quienes Todos los perros 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 De la 25 Crazy Hobbies Patapas de 16 Angelitos De la 1-8 Malditos 3 Sandillos sin amor Malditos Gansford 3 puntos Ayocoba 3 puntos Aycuay Cochivico Estuvo Niños Valos Basicos Apocalipsis Payasos Locos Varotes Fantasas Yaltavisa Niños Arquíris El cachito Bonito Que dices Soy amor Más puro Sincero Que De un soñero Subir al cielo Y bajar Un lucero Para decirte Lo mucho Que te amo Lo mucho Que te quiero Ay Betty Porque te amo Te amo Te amo Con mucho amor Por amor Vamos Los queridos Todos los que creen Perros 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 de la 25 Y toda la maldita Gran familia mexicana San Juanito San Juanito nos vio nacer Y nuestras calles crecer Por lo otro Nuestros desmadres Donde vamos a reconocer Dormenación 13 Barrio nunca va a desaparecer Esparguiti Chuy Chupicho Los panchos Melón Le echas Juanito Willy Uno Dos Perros Barrio Teres San Juanito Venga Fantasía La vida Y ya se va Ya se va En mi cuello Rosario En mi mano La 45 Los perros De la 25 Fantasos De la 16 Fantasos Altamisa Tres puntos Crazy Homies Hoy presente Bienvenidos Siempre con quien Fantasía Latina Vamos a avancear Hoy Vamos a avancear Vamos a avance Vamos a avance Esa noche Es una noche Mágica Una noche Que vamos a dedicar A todos y cada uno De ustedes En ese bonito Conte Chantos 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 Chantos